Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Ok. Vamos a continuar estudiando sobre divisibilidad. Y pues nuestro objetivo principalmente va a ser comprobar unas cuantas propiedades. De números enteros en términos de divisibilidad. Y unos cuantos teoremas que nos sirven para probar esas propiedades. Vamos a empezar. Estudiando el siguiente teorema. El cual enuncia que. Para todo. Para todos los. Enteros positivos. A y B. Si A divide a B. Entonces. A va a ser menor o igual que B. Entonces ese va a ser el primer teorema que vamos a demostrar el día de hoy. Si bien es cierto. Aquí ya casi está en forma. Usual para hacer una demostración directa. Pero lo vamos a hacer explícito. Más que todo para fines de. Completitud. Entonces aquí tenemos que. Para todo. A y B. Enteros positivos. Si A divide a B. Entonces. A es menor o igual que B. Entonces. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A ver. Vamos a demostrarlo. Haciendo el método de demostración directa. Y utilizando unas cuantas propiedades. Entonces. Sean A y B. Enteros positivos. Fijos pero arbitrarios. Tales que. A divide a B. Entonces. Esta es la primera parte de la demostración. Simplemente. Nos damos A y B que cumplan. Las propiedades. Que son necesarias. Y vamos a. Demostrar ahora que. A es menor o igual que B. Ok. Entonces. Bueno. ¿Qué podemos decir? Si A es menor o igual. Perdón. Si A es. Si A divide a B. Entonces. Como A divide a B. Tenemos que. Existe un K. Que es un entero. Tal que B es igual a. A por K. Ok. Ahora. ¿Qué sucede? Tenemos que. Ahí B son los dos positivos. Entonces. Eso. ¿Qué me dice? Del signo de K. K. Entonces. Como A y B. Son positivos. Entonces. K tiene que ser. Positivo también. ¿Verdad? Porque de alguna manera. O pues. La justificación. Pues. Se puede hacer. Pero. En este caso. No hace falta. Es bastante. Directo. Pues. Si. B es igual a. A por K. Pues uno puede despejar. Para acá. Haciendo así. Y pues. Si esta es una división. De números positivos. Entonces. Va a dar un número positivo. Positivo. Entonces. Eso se puede. Se puede decir. Como A y B son positivos. K también tiene que serlo. La única forma. De multiplicar. Un número positivo. Por otro número. Y que me dé positivo. Es que este número. También sea positivo. Entonces. Hay varias formas de verlo. Ok. Entonces. Esto implica que. K es mayor o igual que 1. Por el simple hecho de ser positivo. Es mayor o igual que 1. Y pues. Como A es un número positivo. Como A es positivo. Y por cierto. Aquí. Esto se puede decir. Porque acá es un entero positivo. No solo porque es positivo. Sino porque es un entero positivo. Y de hecho. Vale la pena escribirlo aquí. Tiene que ser. Un entero positivo. Tiene que ser positivo. Entonces. Como A es positivo. Yo puedo multiplicar. Esta desigualdad de aquí. Por A en ambos lados. Entonces. Me quedaría que A por K. Es mayor o igual que A. Pero este A por K. Aquí es igual. Es igual a B. Entonces B. Es mayor o igual que A. Que era lo que en esencia. Queríamos. Queríamos comprobar. Y lo dejamos hasta ahí. Porque. Básicamente. Ya teníamos los. Nombres A y B. Entonces. Y ya teníamos el resultado. Si hubiera un número positivo. Divide a un. Si un entero positivo. Divide a otro entero positivo. Entonces. El que lo divide. Tiene que ser más pequeño. Ese es el primer resultado de hoy. Entonces. Con esta. Podemos. Podemos. Lograr demostrar. Lo que les había comentado ayer. Que se había puesto a analizar. Cuáles eran los divisores. De uno. Y pues aquí. Ya lo vamos a ver como una propiedad. Que. Lo. Va a decir como una propiedad. Y es que. Los únicos divisores. De uno son. Uno y menos uno. En otras palabras. Los únicos. Enteros. Que dividen a uno. Son el uno. Y el menos uno. Entonces. Vamos a demostrarlo. Y. Aquí. El primer posible error. Que alguien puede cometer. Al demostrar esto. Es. Simple y sencillamente. Mostrar que uno. Divide a uno. Y que menos uno. Divide a uno. Entonces. Eso. O hacer solamente eso. No es hacer la demostración. Porque. La propiedad. Que queremos demostrar. Dice que son los únicos. O sea que en realidad. Más allá de demostrar. De que estos son divisores. Lo que hay que demostrar. Es que los demás. No lo son. Entonces. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos a decir. Que sea M. Y. Un entero. Tal que M. Es divisor de uno. Entonces. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a demostrar. De que los únicos valores posibles. De M. Son uno y uno. Ok. Entonces. Y. Vamos a ver. Y. Como M. Divide a uno. Entonces. Existe un entero. Llamémoslo N. Tal que uno. Es igual a M por N. Eso lo tenemos directamente. De la definición. Ahora. ¿Qué sucede? Aquí. Nosotros tenemos dos casos. Pues. Esta parte. De ver casos. Es también una técnica. De demostración. Que es. Que. A partir de cierto punto. Uno puede dividir en casos. Según la situación. Que se tenga. Entonces. Aquí. Nosotros tenemos dos casos. Y lo importante. Cuando damos una división. Por casos. Es que. Los dos casos. No se traslapen. Es decir. No haya ninguna. No haya ninguna. Forma. De que un número. Cumpla los dos casos. Y la otra. Parte. Es que. No se nos escape. Ningún caso. Es decir. Que no haya ningún. Caso posible. En el cual. Este fuera de los dos. Que voy a escribir. Entonces. Los dos casos son. Que M sea mayor que cero. Y que M sea. Menor que cero. Claramente. M no va. No va a ser los dos. No es posible que sea los dos. Pero. Aquí. Aparentemente. Se nos está escapando. El valor de cero. Pero. Eso lo podemos descartar rápidamente. Entonces. De hecho. Antes de decir. Hay dos casos. Podemos decir. Veamos que. Si. M fuese igual a cero. Entonces. M. M por N. Sería igual a cero. Que es distinto de uno. Entonces. Esto no puede ser. Y eso también. Es de hecho. Una técnica de demostración. Que se la vamos a ir viendo. Más adelante. Pero. Aquí. Lo único que queríamos descartar. Es que este caso. No era posible. Entonces. Si M es igual a cero. No puede ocurrir. Que sea un divisor de uno. Porque el producto. Daría cero. En lugar de uno. Entonces. Hay dos casos. Que M sea positivo. Que M sea negativo. Si M es positivo. Entonces. Tengo. Que. M dividí a uno. Y los dos son números positivos. Entonces. Le puedo aplicar el teorema anterior. Entonces. Voy a escribirlo así. Como. N divide a uno. Y ambos son positivos. Entonces. M es menor o igual que uno. Ok. Pero al mismo tiempo. Estamos diciendo aquí que. Que cero es menor que M. Entonces. Que entero me cumple. Que cero sea menor que. Que ese entero sea mayor que cero. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo sea menor o igual que uno. Entonces. El único entero que cumple esto. Es uno. Entonces. Pero cero es menor que M. Así que. M debe de ser igual a uno. Entonces. Aquí lo que estamos diciendo. Es que. Si M es mayor que cero. Entonces. La única forma. El único valor que cumple. Todo lo que eso conlleva. Es M igual a uno. Ok. Ahora. Vamos a analizar el otro caso. Si M es menor que cero. Entonces. Lo que tenemos nosotros. Es que menos M. Es mayor que cero. Simplemente multiplicando por menos uno. La desigualdad. Cambia de sentido la desigualdad. Y coloco menos en los dos. Ok. Entonces menos M. Es positivo. Porque el M inicialmente era negativo. Entonces. Eso por un lado. Además. Como M por N. Era igual a uno. Esto lo teníamos desde aquí arriba. Entonces. Yo convenientemente. Puedo escribir. Menos M. Por menos N. Seguiría siendo igual a uno. Y que sucede. Como negativo N. Es un entero. Eso lo sabemos. Porque N era un entero. Entonces. Como negativo N. Es un entero. La conclusión aquí. Es que. Menos M. Dividía uno. Y aquí vamos a usar el mismo argumento que hicimos antes. Este menos M. Es un número positivo. Que divide a uno. Entonces. Como menos M y uno son positivos. Entonces. Menos M. Es menor o igual que uno. Pero. Ya habíamos dicho justo aquí. Que menos M. Es mayor que cero. Así que tenemos la misma situación ahora. Tenemos que cero. Es menor que. Menos M. Y menos M. Es menor o igual que uno. Uno. Entonces. La única forma de que. De que esto sucede. Es que menos M. Sea igual a uno. Y pues de aquí. Tenemos que M. Es igual a menos uno. Y que sucede. Pues. Ya esos eran todos los casos. El caso de M. Igual a cero. No puede ser. Entonces. De aquí. Solo faltaba concluir. Entonces. M. Distinto de cero. Entonces. Nos quedamos con estos dos casos. Que sea positivo. Y que sea negativo. Si es positivo. M. Es exactamente igual a uno. Si M. Es negativo. Entonces. M. Es exactamente igual a menos uno. Entonces. De ahí. No hay nada más que decir. Que los únicos divisores. Van a ser uno y menos uno. Entonces. Solo concluimos. Por tanto. Los únicos divisores. De uno. Son uno. Menos uno. Entonces. La parte clave. De esta demostración. Está en. Hacer la división en casos. Porque hasta. Hasta este punto. Pues. Todo es la mera definición. Lo importante. Es qué hacer después de eso. Que es la división en casos. Y después de ahí. Unas cuantas propiedades. Con desigualdades. Números enteros. Esas están especificadas. En. En el apéndice A. Si no me equivoco. Del libro. Y. Sí. En el apéndice A. Y unas cuantas. Pues son. Análisis lógico. O sea. Usando la lógica. Pues. Si. Que tenemos un entero. Entre cero y uno. Pero no puede ser cero. Entonces. La única forma. Es que sea uno. Así que eso es un poquito. De lógica también. Entonces. Aquí estaría la demostración. ¿Hay alguna pregunta. Respecto a. Esta demostración. O la anterior. Antes de seguir. Sí. Yo tenía dos preguntas. Dígame. Primero en la demostración anterior. Ok. Ahí cuando usted dice. Que. Como A y B son positivos. Entonces. K. Tiene que ser un entero positivo. Entonces. Lo que hizo fue. Despejar K. Y puso. B entre A. Sí. Y como A y B. Son enteros positivos. Entonces. K sería un positivo. Sí. Por eso sería positivo. Pero. Lo de que es entero. Estaba dado. Por este existe de acá. Ah. Sí. Es que le iba a decir que. Que si es de ese despeje. Se dice que es entero. Creo que estaría mal dicho. Porque estaría usando la demostración. Correcto. Así. Sí. Directamente. No podría decir que. Que. K sería un entero. Directamente del despeje. Si no supiese esto. Pero. Esto es parte del. De las hipótesis. De lo que estamos. Utilizando. Para demostrar. Que A es menor o igual que B. Si esto no estuviera. Entonces. No podría asegurar. Que cae un entero. Solo que es positivo. Y la otra pregunta. ¿Cuál era? Podría bajarla. Sí. Es que. No entendí muy bien. La parte. Cuando. La segunda línea. Cuando puso. Cien. Es menor que cero. Ah. Ok. Esto. Es más que todo. Por decirlo así. Jugar con el signo de M. Pues. Si M es negativo. Entonces. El. El negativo. De ese negativo. Tiene que ser positivo. Entonces. Lo que hice después. Fue. Decir. Bueno. No voy a trabajar con M. Sino con menos M. Entonces. Lo que hice después. Fue probar. En toda esta línea. Desde aquí. Hasta aquí. O mejor dicho. Hasta acá. En toda esa parte de ahí. Lo que hice fue probar. Que menos M. Era un divisor de 1. Entonces. Lo que hice fue. Voy a trasladar mi problema de M. A menos M. Y pues. Como M. Menos M. Es un divisor de 1. Y estos dos son positivos. Entonces. Apliqué. La misma idea de lo anterior. Entonces. Hice prácticamente lo mismo. Solo que en lugar de hacerlo con M. Lo hice con menos M. Así que. Llegamos a la conclusión. De que menos M. Tenía que ser igual a 1. Y pues luego. Solo se hizo. El despeje para M. Apliqué. Entiendo. Gracias. Listo. Y no sé si alguien más. Con alguna pregunta. Bueno. Entonces. Vamos a continuar. Y lo siguiente. Sería. Estudiar cuando. Cuando no se cumple la divisibilidad. Es decir. Nosotros. Ya estuvimos estudiando. Cuando. O qué significa. Que D divida a N. Entonces. Y esto significa que. Existe un entero. De Q. Tal que. Y N se iguala. D por Q. Eso es. Cuando D dividía a N. Entonces. Cuando podríamos argumentar. O cómo podríamos argumentar. Que D. D no dividiría a N. Entonces. Como aquí hay una. Como esto ocurre en sí. Y solo sí. Entonces. Esto en realidad. Es la negación. De lo de arriba. Entonces. Se nos tocaría negar. Todo esto de aquí. Esto significa que. Para todo Q. Que sea un entero. Nosotros tenemos que. N. No va a ser igual. A D por Q. Pero esto es un poquito. Más difícil de. De comprobar. Porque estaría diciendo que. Yo tengo que verificar. Todos los productos. De D por algún entero. Y ver que nunca voy a dar igual a N. Pero resulta que nosotros podemos. Jugar un poquito con esta. De no igualdad de aquí. Y escribirlo de esta manera. Entonces. Esto de aquí. Ocurre. Si y solo sí. Para todo Q. Entero. N entre D. No es igual a Q. Que ya está. De momento aquí. Solicio como una especie. De despeje. En la no igualdad. Para Q. Pero esto de aquí. Lo podemos interpretar. Utilizando otras palabras. Aquí estoy diciendo que. N entre D. Nunca va a ser igual. A un entero Q. Sin importar. Quien sea el entero. O sea. Yo puedo pasar. Todos los enteros infinitos. Que hay. Y este cociente. No va a ser igual. A ninguno de ellos. Entonces. Resulta que eso. Se puede escribir. De forma más sencilla. Diciendo simplemente que. N entre D. No pertenece. A los enteros. Porque si esa división. No es igual a ninguno. De los enteros. Entonces. Eso no pertenece. A los enteros. Así que. Para comprobar nosotros. Que un número. No dividía a otro. Esta fracción. Tiene que. No ser un entero. Entonces. Así podemos abordar. Preguntas. Preguntas. Por ejemplo. 4. Divide a 15. Entonces. Si la respuesta. Pues es. Sí. Sería encontrar. Un entero. Que cumpla esto. Pero. Como aquí estamos intuyendo. Que no. Sería de venir. Hacer 15. Entre 4. Y ver que esto. No es un entero. 15. Entre 4. No es un entero. Entonces. 4. No divide a 15. Lo mismo. Podríamos decir. Con uno de los ejemplos. De ayer. Lo que les dije. Si 21. Dividía a 3. La multiplicación. Es la misma. Si. Nosotros. Hacemos 3. Entre 21. Esto. No es un entero. Entonces. Directamente. De la definición. Esto implica que. 3. Perdón. Que 21. No divide a 3. Entonces. Si hay una relación. Entre esta notación. Y la división. Y la división. Pero no es que son lo mismo. Esto. Y. A lo mejor dicho aquí. Yo le pongo. Entonces. Pero en realidad. Son sí. Solo sí. Entonces. Entonces. Prácticamente. Que 21. No divida a 3. Es lo mismo que decir. Que 3 entre 21. No es un entero. Y lo mismo acá. No es un entero. Esta es una forma. Un poco más sencilla. Cómo verificar que. Y. Que cierta divisibilidad. No se cumple. Ahora. El libro menciona una cosa. Con respecto a notación. Que es importante. Tener en cuenta. Y es que uno nunca escribe esto. Entonces podría decir que esto no tiene sentido decirlo así. Y luego les explico por qué. Entonces digamos que ustedes tienen que 4 divide a 5 más 3. Y luego dicen, bueno, esto es igual que decir 4 dividida a 8. Esto no tiene sentido escribirlo. ¿Por qué? Esto no es un número. Y esto tampoco. Entonces al menos con nuestra definición de igual, ¿Qué sentido tiene escribir esto así? Entonces la cuestión es, estos dos no son números. Estas dos son proposiciones. Aquí estamos diciendo que 4 divide a 5 más 3. Eso es una proposición. Y aquí estamos diciendo que 4 divide a 8. Si resulta que son en realidad la misma proposición, no escribimos igual. Escribimos son equivalentes. Entonces eso ya tiene sentido. Pero así, no. Estos dos no son iguales porque son proposiciones. Entonces, esto sí tiene sentido. Porque esto es una proposición. Y esta es otra proposición. Y esta es otra proposición. Entonces, tenganlo claro ahí. Y bueno, ese era un comentario. Porque si se tiende a confundir esta notación como en una división. Así que se trata con el signo no de igual, pero es con el signo de equivalente. O en su defecto, se puede utilizar un sí, solo sí. De esta forma. Entonces, cualquiera de los dos. De hecho, hay unos libros de lógica que utilizan esta notación. De sí, solo sí, para equivalencia. Entonces, se puede usar en realidad cualquiera de los dos. Y ahora vamos a comprobar la siguiente propiedad de divisibilidad. Y es que la divisibilidad es transitiva. Propiedad transitiva de la divisibilidad. Esta dice que si A divide a B y B divide a C. Entonces, A tiene que dividir a C. Ok, esto tiene bastante sentido como tal. Si yo puedo dividir B entre A, yo puedo dividir C entre B. Entonces, técnicamente yo podría dividir C entre A. Eso es prácticamente lo que dice. Y la demostración realmente es bastante sencilla. Si sabemos cómo realizar una demostración. Porque aquí lo que estamos diciendo. Aquí hay una cuantificación implícita. Les había comentado yo cuando vimos ese tema. Aquí, aunque no estamos diciendo. Quienes son A y B ni si esto se cumple para todos. En realidad, pues estamos diciendo que. Para todos A, B y C. Son enteros. Y pues aquí además estamos. En realidad estamos diciendo esto. Que A y B. Son enteros que no son cero. Porque son divisores. Y C. Puede ser un entero cualquiera. Entonces, para todos A y B que sean distintos de cero. Y C cualquiera entero. Si A divide a B y B divide a C. Entonces, A divide a C. Entonces, arrancamos nuestra demostración directa de la misma manera que hemos hecho todas las veces anteriores. Decimos, decimos, sean A y B. Decimos, sean A y B. Enteros distintos de cero. Y C un entero. Fijos pero arbitrarios. Tales que A divide a B. Y B divide a C. Y esta demostración es tan sencillo como venir y decir. ¿Qué significa que A divide a B? ¿Qué significa que B divide a C? Y juntarlo. Entonces, como A divide a B. ¿Qué significa esto? Significa que existe un N. La voy a llamar un N entero. Tal que B es igual a N por A. Y por cierto, ahorita que lo menciono. Ya habíamos supuesto desde un principio que los divisores no eran iguales a cero. ¿Verdad? Eso simplifica un poquito una de las demostraciones que hicimos antes. Porque si ya de entrada sabíamos que M no podía ser cero por ser un divisor de uno. Entonces, ni siquiera hacía falta hacer esta comprobación. Entonces, técnicamente esta línea en la que compruebo de que M no puede ser cero. Se puede omitir porque ya sabíamos que desde el momento que era un divisor. Habíamos dicho de que no podía ser cero. Entonces, ese es un comentario que nos ahorraría una línea. ¿Ok? Entonces. Revecemos acá. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir a B como N por A. Está ahí. Y como B divide a C. Entonces, existe un M. Entero. Tal que C es igual a B por M. Y ahora solo tengo que juntar los dos. Y aquí les voy a dar un pequeño truco. Que, bueno, no es un truco. Es simplemente un consejo. Que facilita bastante hacer demostraciones de forma directa. Ustedes quieren llegar a esto. Que A divida C. Entonces, por aparte. Fuera de la demostración. Usted viene y... Simplemente visualiza qué es lo que, qué es lo que quiero tener. A qué va a llegar. Entonces, A divida a C. Si yo llegara a esto. Yo lo que tendría que llegar. Es a que existe un entero cualquiera. Voy a llamarle R. Tal que C es igual a A por R. Entonces, ¿Qué tengo que hacer realmente para completar la demostración? Escribir a C como A por algún entero. Ok. Entonces, ¿Cuál es el proceso aquí? Yo tengo a C escrito como B por un entero. Y tengo a B escrito como A por un entero. Entonces, puedo sustituir B aquí. Para obtener este A. Que era el que estoy buscando. Entonces. Tengo que C. Es igual a N por A. Por M. Y de aquí solo lo reagrupo. Para escribir A por N por M. Ya. Este R que andaba buscando inicialmente. Es este de aquí. Solo tengo que comprobar una cosa. Que sea entero. Entonces. Como M y N son enteros. Entonces. M por N. Es un entero. Y así. A divide a C. Porque escribiría C como A por un entero. Y ya está. Y ya está. Entonces. De este. De esta demostración. Les dejo la. El tip de. Que a veces. Facilita bastante. Orientarse en la demostración. Cuando uno ve. A qué es lo que quiere llegar. Este cuadrito que puse acá. No es en ningún momento. Parte de la demostración. Pero cuando uno le elabora. La demostración. Sí ayuda. A orientarse. Entonces. Ni siquiera. Ni siquiera. Es tal que. Yo le. Le pediría. Que me hiciese esto. No hace falta. En términos de la revisión. En un ejercicio de examen. Ni siquiera. Hace falta que haga esto. Simplemente. Esto es como una ayuda. Que uno tiene. Para uno mismo. Y eso se hace. No solo. A un nivel. Inicial. En demostraciones. Como estamos haciendo aquí. Sino. También. A problemas. De mayor escala. Incluso. Ya hay. Teremos que. Solo. La cantidad. De información. Que se tiene. En la hipótesis. Es. Tan grande. Como. Es demasiado grande. Como para poder. Decir. Bueno. Voy a usar. Toda la información. Y voy a encontrar. Una forma. A veces. No es posible. Porque es demasiada. Información. Entonces. Lo que ayuda bastante. Es ver. Bueno. Quiero llegar a esto. Y tengo. Toda esta información. De. Que me. Que me dieron aquí. En mi hipótesis. Del teorema. Entonces. Ahí. Ya viendo. Hacia donde uno va a llegar. Que es todo esto. Intenta. Cuadrar. Cómo utilizar la información. Que ya tiene. Que fue todo esto. Que hicimos acá. Aquí. En toda esta línea. La segunda. Fue como desplegar. Toda la información. Luego. Nos auxiliamos. De cómo se iba a ver. Para trazar una estrategia. Que fue la de la tercera línea. Y así poder concluir. Nuestro resultado. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Hoy. Que es una propiedad. Bastante importante. Y que nos va a servir. Y es que. Nosotros tenemos que. Todo entero. Mayor que uno. Es divisible. Por algún número primo. Y esto. Como casi todo. En teoría de números. Se dice poco. Y significa mucho. En el sentido de que. En realidad. Se dice poco. Porque es una sola línea. Simplemente estoy diciendo. Que cualquier número. Mayor que uno. Que me tome. Va a haber un primo. Que lo divide. Se dice en poco. Pero en realidad. Tiene un trasfondo. Un significado. Que es. Barbáricamente. Inmenso. Esto. Es la piedra. Que nos permite. A nosotros. Poder factorizar. Un número. O poder escribir. Un número. Como producto. De factores primos. Cosa que. Aprendimos a hacer. Allá en primaria. Si no me equivoco. Entonces. Todo eso. Que podíamos hacer. De sacar el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo. Todo eso. Está fundamentado. Aquí. Y ahora. Lo vamos a demostrar. Bien. Y. Antes de hacer la demostración. Solo les comento. Que. Uno. La. La forma. Más eficiente. En la que uno aprende. A demostrar. Está constituido. Por dos partes. La primera. Es. Viendo demostraciones. Leyendo demostraciones. Entendiendo demostraciones. Todo eso. Es como un primer apartado. Y la segunda. Que es. La parte más. Más. Tardía. Por decirlo así. La que más tiempo toma. Al principio. Y es. Hacer demostraciones. Entonces. En esta primera etapa. Donde yo les doy las clases. Ustedes. Eh. Cumplen la primera parte. Que es la de ver demostraciones. Intentar entenderlas. Lo máximo posible. Con ayuda de las preguntas que surjan. Y la segunda parte. De realizar demostraciones. Es la que. Van a quedar en los ejercicios. Que por cierto. Después de. Después de hoy. Es decir. A partir de mañana. Voy a estar colocando. Una lista de ejercicios. Para la. La primera asignación semanal. Y. Y pues ahí les voy a ir comentando. Entonces. Y vamos a ver. Vamos a demostrar. Que todo entero. Mayor que. Uno. Es divisible. Por algún número primo. Entonces. Sea. N. Y entero. Mayor que. Y. Este. Teorema. Como tal. Es difícil. Demostrarlo. Por sí. Solo. A la primera. O sea. Si. Porque. Básicamente. No hay mucha más información. Esto es todo lo que tenemos. N. Es un entero. Mayor que uno. Entonces. Hay que empezar a recordar. Todo lo que hemos visto. Nosotros. Logramos ver. Que. Si teníamos. Que. Un entero. Era mayor que uno. Eso estaba. O eso caía. Dentro de dos casos. O era primo. O era compuesto. Si ya sabíamos. Que era mayor que uno. Como en este caso. Entonces. Por ahí. Nos vamos a ir. Tenemos dos casos. Si. 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 N es primo. O compuesto. Entonces. Que sucede. Si N es primo. ya está porque n es igual a n por 1 esto que implica que n divide a n el hecho de preescribir a n como n por 1 estoy escribiendo a n como n por 1 entero entonces lo que puedo asegurar aquí es que n divide a n y que sucede como n es número primo yo ya estoy encontrando un primo que divide a n a pesar de ser el mismo por eso les digo que si n es primo ya está porque el primo que ando buscando cuando digo aquí algún es el mismo n ok ahora que pasa si n es compuesto entonces existen r0 le voy a llamar y ese 0 ceros tales que n es igual a r0 por ese 0 y se cumplen estas condiciones de que son r0 es menor que n y ese 0 también o sea no son ninguno de estos dos es igual a 1 ninguno es igual a n ok entonces aquí tenemos otros dos casos para r0 tenemos dos casos r0 es primo o es compuesto porque si se fijan aquí estoy diciendo implícitamente que r es mayor que 1 así que o es primo o es compuesto entonces hacemos el análisis de nuevo fíjense que aquí ni siquiera he terminado el segundo caso cuando ya tengo otros dos casos entonces si r0 es primo ya está porque r0 o mejor dicho n es igual a r0 por ese 0 lo cual implica que al ser este un entero r0 dividida n y este es primo así que si r0 fuese primo ya estaría bueno y que pasa si no si no es primo si r0 es compuesto entonces existen r1 y s1 tales que r0 es igual a r1 por s1 y una propiedad similar a la de arriba 1 es menor que r1 menor que r0 y 1 es menor que s1 menor que r1 perdón que r0 y que creen que voy a hacer aquí con respecto a r1 hay otra vez dos casos yo lo voy a hacer una vez más para r1 tenemos dos casos r1 es primo o es compuesto entonces si r1 es primo ya está porque n es igual a r1 por s1 por s0 recuerden que todo esto era r0 así que puedo escribir r1 por s1 por s0 que ya es un entero entonces r1 dividida n y este es primo y si no entonces van a existir r2 y s2 y así yo puedo estar construyendo eso todo el tiempo hasta que me aburra o hasta que se me acabe la pizarra o el tiempo entonces ¿qué sucede? en este en este momento voy a hacer un bueno voy a escribir el caso de si r1 es compuesto y ya les digo que vamos a hacer si r1 es compuesto entonces existen r2 y s2 enteros tal es que r1 es igual a r2 por s2 y r2 está entre r1 y r1 entre 1 y r1 y s2 está entre 1 y r1 entonces tenemos que podemos construir r0 r1 r2 r3 r4 y así sucesivamente de tal forma que y observen esto empezamos diciendo que n era mayor que r0 que r1 luego dijimos que r1 era mayor era menor que r0 luego dijimos que r2 es menor que r0 perdón que r1 y luego podríamos construir un r3 en caso de que no fuese primo tal que fuese menor que este y así podríamos construir tanto como fuese necesario pero hay un hay algo que hay en común a todos y es que todos son mayores que 1 entonces pongámonos a pensar un momento si yo parto de n y voy construyendo números menores cada vez menores y vean no es menor igual son menores entonces si yo voy construyendo cada vez números menores yo no puedo hacerlo infinitamente porque aún si fuese disminuyendo de uno en uno voy a terminar entonces yo lo que tengo asegurado es que hay algún rk que va a ser el último porque no puedo disminuir más de ahí y ese rk puede ser 2 puede ser 3 puede ser lo que sea pero lo que sí vamos a tener es esto de tal forma que y el rk es el último que puede definirse de esta forma entonces como es el último cuál era la condición que nosotros hacíamos para parar para parar la única condición era que fuese primo de lo contrario yo podía construir otro así que este rk para que yo haya parado y que sea el último rk debe ser primo entonces tenemos que n es igual a rk por sk por sk menos 1 sk menos 2 que serían todos los s que se van construyendo si se fijan cuando yo escribía n se iban acumulando ahí los s entonces hasta s1 por s0 todo esto sería un solo entero entonces nosotros podemos escribir que rk divide a n así que finalmente llegamos a que un primo divide a n y eso termina la demostración entonces ahora esto era más o menos como una especie de película porque no espero que y tampoco lo voy a poner a hacer que una demostración como esa usted la realice como una de sus primeras demostraciones en el curso era simplemente más una algo que todo el mundo tiene que ver si estudia teoría de números y demostraciones pero que no se espera que lo haga justo en este curso pero aquí está al final hemos probado que si hay una forma y un método de encontrar un primo que divida n ahora una posible pregunta ¿por qué tomé los R en lugar de los S? y pues la respuesta es porque podía tomar cualquiera de los dos a lo mejor con S me hubiese ido más corto si tuviesen si fuesen números en específico a lo mejor con S iba a ser más corto pero no sabemos entonces la razón por la que lo hice con los R es simplemente porque había que escoger uno de los dos para hacer la demostración entonces no sé si hay alguna parte de esta demostración que haya quedado en duda para más o menos intentarlo aclarar entonces si no hay preguntas entonces creo que vamos a quedar hasta aquí vamos a seguir practicando un poquito más de serie de números haciendo unas cuantas demostraciones vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética y eso va a ser lo último de la sección 4.3 entonces vamos avanzando a un ritmo bastante bueno espero que también lo vayan haciendo con los ejercicios de las secciones entonces si estamos entonces no hay alguna otra pregunta hasta aquí llegaríamos por hoy seguiremos mañana buenas tardes la 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 Gracias.